Los jóvenes son protagonistas, cambian sus aulas por las calles e integran el contingente de la Federación de Estudiantes Universitarios. En sus pasos va el espíritu de aquella generación del centenario, que acertó hace 67 años los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La brigada cuenta con 25 estudiantes distribuidos por Consejo Popular que están encargados de llevar a los ancianos, que no cuentan con un amparo familiar, los alimentos de la canasta básica y el pan que es a diario y asimismo también reparten los medicamentos de estos ancianos a los cuales ellos atienden. Se mantienen al tanto de su estado de salud y de cómo se va enfrentando frente a esta tarea del país. Aquí me han ayudado a traerme los medicamentos, me han traído alimentos, los vecinos también han cooperado cuando viene algo ahí al mercadito. La delegada me ha traído alimentos que han mandado. El intercambio con los ancianos ha sido muy favorable para ellos y para nosotros también, porque hemos vivido una experiencia muy importante en nuestras vidas. Ellos están de lo más contentos con nosotros, les estamos facilitando los alimentos necesarios, los básicos, así como las medicinas. Y es que desde hace varios meses el movimiento pausado de cruces se transforma en nuevas obras sociales, en un empeño por celebrar que este territorio obtuvo la sede provincial del acto por el 26 de julio, día de la rebeldía nacional. Nosotros en el municipio contamos con siete farmacias, te explico, siete farmacias que son productoras también de la medicina natural y tradicional. Este año tenemos entre los planes de deparación y mantenimiento, la deparación de esta farmacia que es la farmacia piloto, las de todas las farmacias del municipio y tenemos también la farmacia de potrerillo. De manera particular se restauran importantes instituciones culturales de la tierra de los molinos. El museo provincial y el teatro aparicio están casi listos para su reapertura. Aquí en el teatro está trabajando una brigada de fondos de bienes culturales que fue quien inició hace muchísimos años esta construcción y bueno, también como que estuvo paralizada un tiempo, casi dos años y pico, estuvo paralizada. Nosotros tuvimos que hacer un tratamiento a la madera, se cambiaron muchos ventanales, todo esto lo asumió el Fondo de Bienes Cultural, en la figura del grupo Ornoia que se ha mantenido trabajando con nosotros, están dando ya los toques finales para que se coloque todo el lunetario y poder entonces amueblar ya lo que es el teatro. Cambia cruces y se transforma en un territorio dinámico, rejuvenecido, que cuenta con el impulso de todos, desde los jóvenes hasta los ancianos y es ese el mejor regalo a nuestros héroes. Desde Cienfuegos, Ana y González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.